Hey muy buenas compañeros aquí DanteDS, en el 3d7 en plan directo de Contest Tray Y bueno chicos, hoy estamos en este mapa nuevo que nunca lo he jugado Me lo han recomendado unos compañeros Y vamos a probarlo, hoy vengo a todo tipo Vengo al puto tope, vengo a reventar ¡Oh! ¡Qué perro de nadie! Vamos, porque también me la llevo yo ¡Ajá! ¡Maldito! ¡Soy un campero! ¡Sal de ahí! ¡Vamos que le he dado en todo el codo, tío! ¡Hacemos una remarca aquí! Os juro que vengo al puto tope macho A ver, por acá ¡Otia! ¡Maldito! ¡Ajá! ¡Que me aprofume! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Me voy a jugar! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Abaja de parguela! ¡Me la juego, tío! ¡Que te mueres, tío! ¡Oh, qué épico, tío! ¡Cuchillo, macho! ¡Y así es como se ha hecho! Le he hecho el tío... La técnica del ninja Pero, ¿sabes? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Maldito! 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 ¡Otra vez! Laта contra kapata sz Bild Ubanda chile Y esta es como se puede realizarlo 5legas y 3 victorias No podemos comprar nada, tío No podemos comprar ningún equipamiento, tío ¡Maldito! ¿Qué непendido? 3 надuras Ahí había uno, el típico campero, hostia, salí de ahí conmigo, no quería salir de ahí conmigo, y otra vez el sello, hostia, nos vamos a quedar aquí, en lo alto, oh, hostia que no es así, estamos al puto tope, ese es el ánimo, ese es el ánimo, Me cago en mis compañeros tío, debemos hacer que sean uno tío. A ver, a ver, no veo movimiento. Llevamos 12 bajas. Cuantía más en ese momento, 5 creo. Sí, sí, he subido demasiado. Y me matan. Cuantía, que lo han matado a todos tío. Ahí me hubiera hecho la doble tío, lo que pasa es que no tiene muy buen control. Aquí. Vamos. 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 Cuantía, que te mola ya compañeros. Me cago en su puta madre tío, que te muera coño. Que te en por culo ya tío. Ahí está, ahí está. Me han quitado tío. Llevamos 14 bajas. A ver, ellos han pillado 7 veces tío. A ver, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Cuantos quedan, mira. Quedaban. Y se las paga a todos mis compañeros tío. Y ya es el puto crack tío. Pero yo soy. El crack de los juegos tío. No estoy copiando lo mío. Este video va a ser corto tío, pero no puedo. 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 Qué susto macho, qué susto tío. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. I'm the onlyว y bueno compañeros estamos casi a las 10 victorias solamente una puta victoria más ahí está lo vieron está metido ahí, se va a poner a campear típico hostia que van a tirar con mi compañero y bueno chicos espero que les haya gustado el video like, favorito, suscríbanse y hasta la próxima gracias